Dios como un almendro con la flor despierta Dios que nunca duerme busca a quien no duerma Y entre las dos vírgenes solo hay cinco en vela Gallos vigilantes que la noche alertan Quien negó tres veces, otras tres confiesan Y pregona el llanto lo que el miedo niega Muerto le bajaban a la tumba nueva Nunca tan adentro tuvo el sol a tierra Daba el monte a gritos, piedra contra piedra Vi los cielos nuevos y la tierra nueva Cristo entre los vivos y la muerte muerta Dios en las criaturas y eran todas buenas Dios como un almendro con la flor despierta Dios que nunca duerme busca a quien no duerma Y entre las diez vírgenes solo hay cinco en vela La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.